Y otra vez, aquí está tu grupo, Aceituna Has comenzado el año escolar, con tus recuerdos que no volverán Linda muchacha, te voy a querer, con tu uniforme te volveré a ver Tu risa de niña, creo escuchar, diciéndome, ay no puedo Desmirar tus ojos, tu pelo y tu timidez, lo descubrí por primera vez Eres mi amor de estudiante, cálido beso, tierno inocente Eres mi amor de estudiante, cálido beso, tierno inocente Eres mi amor de estudiante, cálido beso, tierno inocente Eres mi amor de estudiante, cálido beso, tierno inocente Has comenzado el año escolar, con tus recuerdos que no volverán Linda muchacha, te voy a querer, con tu uniforme te volveré a ver Tu risa de niña, creo escuchar, diciéndome, ay no puedes mirar Tus ojos, tu pelo y tu timidez, lo descubrí por primera vez Eres mi amor de estudiante, cálido beso, tierno inocente Eres mi amor de estudiante, cálido beso, tierno inocente Eres mi amor de estudiante, cálido beso, tierno inocente Eres mi amor de estudiante, cálido beso, tierno inocente Eres mi amor de estudiante, cálido beso, tierno inocente